Música Otro de los temas que estuvo en el análisis de la jornada económica de Fucrea fue la producción ovina. Para el presidente de Lanera Piedra Alta y ex presidente de Central Lanera, el ingeniero agrónomo Eduardo Pietra, el negocio ovino sigue siendo atractivo. No obstante, se necesitan cambios en alimentación genética y señalada. Según Pietra, en mano de obra ovina se hace necesario el mejoramiento en capacitación, inversiones y remuneración y sigue siendo el aviegeato una de las principales limitantes para el sector ovino. Yo creo que las perspectivas del rubro son muy buenas porque los números que he mostrado con un par de ejemplos de lo que es capaz de producirse en forma intensiva aplicando tecnología en la producción ovina, sumando carne y lana, son excelentes y superan ampliamente lo que se puede obtener en otros rubros, inclusive ahora compitiendo claramente también con la agricultura. Por otra parte, estamos en el rubro ovino, producimos muy lejos del techo tecnológico. O sea, ya se conocen en el país tecnologías que permiten producir mucha más cantidad de carne y poco más de cantidad de lana también que la que producimos actualmente. De manera que mucho de lo que podemos avanzar el techo está muy lejos. Escuchando detenidamente su exposición, por allí anoté algunos términos más que frases. Capacitación más innovación igual mayor productividad. Y por otro lado también genética señalada y alimentación también mayor productividad. ¿Cómo se logran todas esas cosas? Bueno, lo que yo decía es que si uno va, el driver del sector ovino va a pasar a ser la carne por más que la lana va a seguir siendo muy importante y para algunos productores y algunos sanas va a seguir siendo el producto más importante. De todas maneras, creo que en todos los casos siempre va a pesar mucho la carne y para producir carne se necesita mejorar la señalada. La señalada es lo que mueve más la rentabilidad en el negocio de la carne. Y eso pasa, número uno, por darle de comer bien a las ovejas. Y número dos, también hay una serie de herramientas introduciendo nuevas razas, nuevas genéticas que permitirían hacerlo. Y lo otro es que siempre se habla del problema de la mano de obra. Y yo creo que el problema de solucionar el problema de la mano de obra es capacitar a la gente, invertir en elementos que permiten aumentar la productividad en forma muy importante, como el uso de motos, de perros, de bretes portátiles, de baños portátiles, de bretes... Hay una serie de cosas que ya se han importado. Y eso, al permitir aumentar la productividad de la mano de obra, permite también remunerar mucho mejor a la gente y de esa manera competir con éxito en el mercado de trabajo. La apertura del mercado de carne y bovina sin hueso para Estados Unidos, ¿mueve la aguja? Sí, creo que sí. Se habla de la posibilidad de incrementos de 2.000 dólares por tonelada, que es un 50% de aumento, pero no sería para todos los cortes, sería para algunos, pero realmente yo creo que movería la aguja. Por allí también extraje de su presentación que la mayor limitante sigue siendo el propio hombre, el que no es ovejero, el que se roba las ovejas y se las lleva. Ha sido una limitante brutal para el desarrollo del rubro, es algo que es absolutamente inaceptable, que además de que es un rubro, un negocio legítimo, y que además es muy importante fundamentalmente para los pequeños productores, no se pueda llevar adelante por la existencia de un delito. Y eso, que a Vigeato, como dijo el Ministro de la Guerra en el Prado, es robo, para que nos entienda todo el mundo, eso hay que combatirlo y hay acciones pendientes, yo creo que a través de todo el Estado, tanto a nivel del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, donde hay que cambiar las normas y del Poder Judicial, para poder lograr superar este obstáculo. Le he realizado decenas de notas. Nunca le pregunté que me resumieran una frase, cuál es el futuro del sector ovino en Uruguay. Se lo pregunto hoy, prácticamente a finales del 2015. Yo creo que el futuro, como en todas las cosas de la vida, ya está en nosotros mismos, creo que el rubro ofrece una serie de oportunidades muy grandes y también hay obstáculos a superar, pero creo que está en nosotros superar esos obstáculos con herramientas que ya en buena medida existen para lograr alcanzar los objetivos que son posibles. ¡Gracias!